La disipación es muy importante a tener en cuenta cuando tienes una PC Gaming o si vas a ensamblar una. Así que en estos días me dediqué a buscar una disipación para cambiarla por la de stock con la que ya venía el Ryzen 5 3400. El rendimiento es bueno, en un uso normal la temperatura se mantiene aproximadamente en unos 35 grados y exigiéndole al CPU y GPU llega a una temperatura de 60. Que para ser un disipador stock no está nada mal, pero hay algo que no termina de convencerme. Así que opté por reemplazarla y la razón fue por el ruido que genera. Solo escuchen eso, parece como si fuera la termina de un avión que a la larga puede ser molesto. Y la mayoría ya sabemos que si quieres una buena refrigeración sale caro y más si es una refrigeración Allen One. Así que en mi búsqueda traté de encontrar algo que fuera bueno, bonito y barato y que además tuviera RGB. Ya saben, el RGB hoy en día no puede faltar. Y así fue como encontré la refrigeración por aire de la marca Deepcool. En este caso estoy hablando del disipador Deepcool Gatmat GT TUF Edition. Que cumple con todo lo que estaba buscando. Con unos excelentes materiales, una estética que al ser TUF Edition vamos a contar con detalles en amarillo en el ventilador. Con el logo de TUF al centro y un diseño de camuflaje en la parte superior de la torre. Que en lo personal me encanta porque le da un toque único. Para quienes no les gusta este tipo de detalles también podrán encontrar la versión normal y a un precio aún más económico. Sí, más económico. Ya que estamos hablando de que este disipador solo cuesta unos 769 pesos mexicanos o unos 41 dólares. O bueno, al menos en ese precio es en el que lo conseguí. Y por ese costo también vamos a contar con iluminación RGB de una excelente calidad. Pero bueno, la instalación y las pruebas de rendimiento las veremos en otro video más detallado. Así que pasemos a lo más importante de este video. El unboxing y las especificaciones de este disipador Deepcool. Al abrir la caja nos vamos a encontrar con otra caja más pequeña que más adelante veremos lo que contiene. Seguido del manual de usuario que contendrá todos y cada uno de los pasos a seguir para la instalación de este disipador. Y al final encontraremos la torre junto con el ventilador. La caja blanca contendrá todo lo necesario para la instalación, los clips o adaptadores para procesadores Intel, los clips para procesadores AMD, el bracket o placa trasera que irá en la parte posterior de nuestra tarjeta madre para poder instalar la torre, los cables de conexión y RGB, una pequeña bolsa donde encontraremos toda la tornillería necesaria para la instalación, una pasta térmica de la marca Deepcool que es muy bueno que nos incluyan para ya no tener que gastar en ella. Y por último encontraremos los clips que sujetan el ventilador a la torre. Y ojo aquí, nos incluyen 4 clips y solo vamos a necesitar 2, así que si se nos llegara a dañar uno podríamos reemplazarlo sin ningún problema. Y eso es todo lo que encontraremos dentro de la caja, así que pasemos a hablar de las características de este disipador. El CanMax GT está listo para usarse con procesadores Intel y AMD. En la pantalla tendrán toda la lista de sockets con los que es compatible. Si tu socket está dentro de la lista podrás instalarlo sin problema. Pero ahora pasemos a las medidas de la torre y el ventilador, ya que si tienes un gabinete muy pequeño o unas memorias RAM muy altas no podrás instalarlo, ya que tendrás problema de que no quepa o choque con tus memorias. La torre tiene una altura de 15.6 centímetros, un largo de 13.5 centímetros y una altura de donde toque el procesador a donde están las placas de disipación de 3.25 centímetros. El ventilador es de 120 milímetros y todo junto tiene un ancho de 7.92 centímetros. Y para saber si esta refrigeración cabe en tu gabinete solamente tienes que ir a la página del fabricante a ver las especificaciones. El ventilador tiene 4 gomas en sus 4 esquinas para evitar vibraciones. También dispone de tecnología PWM que la mayoría de los ventiladores ya cuentan con esta. Pero para quienes no sepa su función es simple, es la que se encarga de regular la velocidad del ventilador dependiendo de la carga de trabajo para que sea más eficiente y genere menos ruido. Que en este caso es lo que estamos buscando, un disipador que sea mucho más silencioso. Pero bueno, eso ya lo veremos en las pruebas de rendimiento y ensamble de este disipador. Y por último hablemos del RGB, ya que es compatible con AhoraSync y gracias a los adaptadores que nos incluye, también será compatible con cualquier tarjeta madre que tenga conector RGB de 4 pines. Como en el caso de la tarjeta que uso yo, la Gigabyte B450. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperen próximamente el video del ensamble paso a paso de este disipador. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Esto es Mundo Tecnológico y nos vemos en la próxima. Bye.